Bien, regresamos con todos ustedes y el día de hoy se llevó a cabo allá en el puerto de Acapulco una reunión donde se tomó protesta a nuevos miembros de la corriente interna del PRD, IPG, izquierda progresista de Guerrero, la cual estuvo encabezada por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, donde menciona que en esta corriente se premia la lealtad y el trabajo político. Al tomarle protesta a los nuevos miembros de la corriente política izquierda progresista de Guerrero, la IPG, en la entidad, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que esta agrupación se aboca al trabajo y se premia la lealtad y también el trabajo político que se hace. Quien no valore ni trabaje por el fortalecimiento del PRD, no tendrá derecho a obtener cargos públicos en lo futuro. En el evento organizado en el Centro Social El Faro, en la costera Miguel Alemán, Aguirre Rivero también aprovechó el momento para pedirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que voltee los ojos a Guerrero, además de descalificar la estrategia política de los chuchos de permitir la desaparición de este instituto partidista. Alcanzamos una meta de más de 30 mil afiliados y como dice el dicho, vamos por más. En diciembre estaremos alcanzando una cifra de 200 mil afiliados. Es una organización de centro izquierda, ni a la derecha reaccionaria, ni a la izquierda del llano. Somos una organización rural, abierta, ciudadana, una organización que levantará la voz cuantas veces sea necesario en ganas de traerle beneficios a nuestro Estado. Así lo hemos hecho a través de los espacios que un medio nacional y el sur de aquí de Acapulco me han podido otorgar, me han brindado. Yo he dicho también, no se trata de que izquierda progresista sea una fuerza opositora o tranza contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí señalaremos de manera siempre contundente y clara cuando las cosas no se estén haciendo bien. Seguirán fijando nuestra postura en el sentido de que se voltee a ver los ojos a Guerrero, porque Guerrero hasta hoy no ha recibido un proyecto de gran impacto para el desarrollo económico y social de nuestro Estado. Vamos a seguir insistiendo que se diversifique nuestra actividad económica, que no dependamos sólo del turismo, sino que también podamos incorporar otro tipo de actividades como son las industriales, las agroindustriales y un apoyo más decidido al campo de Guerrero. ¿Por qué no pedirle al gobierno federal que nos apoye con un programa similar o parecido al de Sembrando Vida para que miles de paisanos que viven en esa pobreza lacerante puedan tener la oportunidad de tener un ingreso? ¿Por qué cancelar la zona económica entre Guerrero y Michoacán como un proyecto que detonaría un gran desarrollo para nuestra entidad? ¿Por qué no pedirle al presidente López Obrador que traiga agroindustrias que le puedan dar valor agregado al marco, al marco, al loco, que hoy está nuevamente poniéndose de boda? ¿Por qué no apoyar a los productores de ganado? Se habló de que había un programa de crédito a la palabra, pero hasta donde tengo conocimiento se ha quedado en buenas intenciones. Lo que nos une, repito, es nuestro interés y nuestro amor por Guerrero. Desde izquierda progresista vamos a desarrollar acciones humanitarias y apoyo a la gente que más nos necesita. Alguna vez alguien me dijo, oiga, ¿qué cargo le gustaría usted tener nuevamente? Y mi respuesta ha sido siempre, con cargo o sin cargo, cuando uno ama asustado, busca la manera de llevarme. Un saludo a toda la costa grande y en particular a mis amigas y amigos de Ciguatanejo, de quien tantos recuerdos gratos tengo, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán, San Jerónimo, Coyuca, perdón, de Benítez, y que pronto los visitaré con mi amigo Arturo Arzeta, quien es nuestro representante, digno representante y muy trabajador, como es el compañero Arzeta. Vamos con todo, que es la progresista de Guerrero, a la costa grande y a todo el estado de Guerrero. Vamos a ser la fuerza política número uno en Guerrero. Al acto político asistieron además el diputado local Alberto Catalán Bastida, la alcaldesa de Atoyac de Álvarez, Janely Hernández Martínez, el consejero nacional Jesús Silva, Jesús Basilio, dirigente estatal, Ricardo Barrientos Ríos, líder del PRD en Guerrero, así como el dirigente campesino, Ebencio Romero Sotelo, entre otros destacados cuadros políticos de IPG. ...de izquierda progresista de Guerrero. En este día histórico, en que se marca un parqueabas en el estado de Guerrero, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, si están de acuerdo en formar parte de esta gran organización cuya creación misionaria la hizo Mico Ángel David Rebrevera. Y el consejero de este de arriba también está celebrando el presidente. Por eso me pregunto si están dispuestos a trabajar en serio todos los días, todas las horas para hacer la organización política y social más fuerte del estado de Guerrero, protesta y un crimen con el compromiso. ¡Sí! A ver allá, con el prelevante y le damos la mano, está bien que no haya que tirar el puesto de soberano que no haya problema. Arriba en la mano, compañeros. Arriba. Izquierda. Vale. Si así lo hicieron, compañeras y compañeros, Para CN6 Noticias informó desde Acapulco con imágenes de Miguel Mellín, Alberto Solís Loeza. Pues ahí está la toma de protesta de nuevos integrantes, nuevos miembros de esta corriente al interior del PRD. ¡Gracias!